Quiero saber qué me pasa, te pregunto qué me pasa y no sabes qué contestarme, porque claro, de seguro te mareé Con mis iras y vueltas te cansé con mi cámara lenta y aunque trato, nunca puedo apurar mi decisión En el preciso momento en que todo va cambiando para mí, en ese instante te aseguro que alguna señal te di Pero no me escuchaste, tal vez sin intención de tu parte, puede ser un poco débil el sonido de mi voz Oh, una mañana te veré llegar y descubriré que yo solo ya no estoy mejor Y te pediré que me acompañes, aún de verdad no sé, dime que sí me enteré Podría ser que al final rompiste el cristal en mí, podría pasar que me hagas hablar, yo creo que tienes el don de curar este mal Siento que debo encontrarte y sin embargo paso el tiempo yéndome, pase a mí mismo, a mi centro que jamás encontraré Yo quisiera tenerte y tratarte de modo decente, pero ves que ya no puedo despegar de mi papel Deberé tranquilizarme y jugar al juego que me propones, bajo la guardia te recibo y me abrigo de tu piel El destino me ha dado corazones desequilibrados, tu palabra me nivela y detiene mi caer Oh, una mañana te veré llegar y descubriré que yo solo ya no estoy mejor Y te pediré que me acompañes, aún de verdad no sé, dime que sí me enteré Podría ser que al final rompiste el cristal en mí, podría pasar que me hagas hablar, yo creo que tienes el don de curar este mal Es un solo, es la guitarra de Lolo Podría ser que al final rompiste el cristal en mí, abriste mi piel que estaba tan mal, que roto el silencio que me hizo arretar Quizás seas tu quien me haga regresar, incluso que sabes la forma mejor, y tienes el don que requiere curar este mal Estas le dices, a la guitarra de Lolo